Un hombre lobo americano en Londres sigue la historia de dos jóvenes estadounidenses, David Kessler y Jack Goodman, quienes son atacados por un misterioso lobo mientras viajan por la campaña inglés. La trama toma un giro oscuro cuando David sobrevive al ataque y descubre que ahora está maldito con la licantropía, convirtiéndose en un hombre lobo durante las noches de luna llena. Mientras lucha con su nueva y sangrienta naturaleza, también se encuentra atormentado por el fantasma de su amigo Jack, quien le advierte sobre los peligros de su condición. Lo que convierte esta cinta en una película clásica de comedia de terror es que destaca en cuatro aspectos principales. Primero, la inquebrantable amistad entre David y Jack. Una de las características más destacadas de la película es su exploración de la amistad duradera entre David y Jack. Esta amistad sirve como ancla emocional central para la película. La química entre los dos personajes es palpable y sus bromas añaden un toque de humor en medio del horror. Lo que la hace convincente es el giro trágico, la prematura muerte de Jack al principio de la película. El fantasma de Jack continúa interactuando con David a lo largo de la historia, proporcionando una dinámica única y con resonancia emocional. Es un testimonio de la calidad del guión de la película que su amistad sigue siendo creíble y conmovedora, incluso cuando los elementos sobrenaturales aumentan. ¿Qué opinas tú de este punto, Joe, de la amistad entre ellos dos? Sí, o sea, al principio la desarrollan pues de una manera, digamos, bastante a la vista y a lo largo de la película, incluso hasta cuando Jack ya está muerto, pues sigue, aunque digamos, le pide algo, digamos, que sacrifique su vida para terminar con esto, igual le sigue manteniendo como... La conversación aparte de ese tema, pues sigue siendo amistosa, como vacilón y eso, entonces me parece que lo hicieron muy bien con esos dos personajes. Sí, hay bromas y mantiene ligero el tema. Es como, o sea, uno es así con los amigos y esa fue una de las cosas que me pareció súper cool de la película, porque incluso tú y yo cuando hablamos, más o menos hablamos así, nos la pasamos molestándonos, cierto y bromeando, entonces eso le dio una dinámica única a la película. El segundo punto, los ataques gráficos y sangrientos de los hombres lobos. La película es conocida por traspasar los límites de los efectos prácticos en el cine de terror y esto es más evidente en la representación gráfica de los ataques de los hombres lobos. Cuando David se transforma en un hombre lobo y se lanza a matar, la película no se detiene. Los ataques son sorprendentemente brutales y espantosos. Las víctimas son destrozadas con realismo visceral, sin dejar lugar a dudas sobre el horror de la situación. El uso de efectos prácticos, en particular el trabajo innovador de Rick Baker, no sólo en la secuencia de transformación, sino también en el maquillaje impactante de las víctimas luego de los ataques, en particular la forma en que luce Jack cuando se le presenta a David después de su muerte, le añade una cualidad tangible e inquietante a estas escenas. El nivel de detalle y sangre es incomparable para su época e incluso para los estándares actuales. Entonces, ¿qué te pareció esta parte, Joe, de los ataques gráficos y cómo lucía la película medio gory? No, sí, o sea, brutal. Incluso esta última vez que la vi, dije, o sea, pero qué nivel como de violencia, pero sin llegar a ser nivel desagradable tipo so. O sea, es violenta, es gráfica. O sea, de repente no te enseñan tanto en una toma, digamos, destruyendo a una persona, pero ya te la muestran, te muestran el resultado y lo hacen muy bien con el maquillaje y tampoco escatimas en sangre en esta película. O sea, no sé cómo vamos a hacer con algunas imágenes cuando estemos, ¿no? Sacando el video, pero va a haber que hacer algo ahí. Y sí, o sea, me parece que lo que lo hacen muy bien y no, y no, digamos, no, no, o sea, no, no son pull punch. O sea, lo hacen gráfico y sangriento, ¿no? Y sin disculpas. Y los ataques, como tú mencionas, aparte de ser, digamos, gráficos y sangrientos, o sea, tú alcanzas a distinguir, son rápidos. Yo creo que la clave para que no se convierta en algo totalmente desagradable de ver es qué hacen los cortes rápidos, pero se alcanza a distinguir, se alcanza a ver, es decir, yo creo que si tú alcanzas, digamos, puedes pausarlo y puedes ver, digamos, realmente lo que está pasando. Obviamente, las limitantes, digamos, técnicas o tecnológicas en ese momento ayudaron a que se tomara esa decisión y la verdad es que eso le dio a la película otro tono, si me preguntas a mí. El tercer punto, yo, una refrescante historia de amor sin cursilería. La historia de amor de la película entre David y la enfermera Alex Price destaca por su interpretación cruda y poco convencional. No sigue los típicos clichés románticos que se ven en muchas otras películas. En cambio, se basa en la atracción animal y los instintos primarios, lo cual es apropiado dada la condición de David como hombre lobo y también las edades que tenían cada uno. Este enfoque más visceral de su relación añade nerviosismo y autenticidad a su conexión. No es el típico romance de Hollywood, sino más bien una relación apasionada y, en ocasiones, peligrosa que refleja los temas subyacentes de la película. ¿Qué te pareció este punto también, yo, de la relación de ellos que no fuera toda cursi y romanticona? Sí, o sea, precisamente pienso que va bien ligado con lo que quiere mostrar la película. Pienso que se lo hubieran tirado más al tema más romántico que al tema de mera atracción física, que es lo que decidieron agregar a la película, le hubiera restado bastante todo ese tema romántico. Creo que lo hubiera dado un tono que no me hubiera gustado y este se me atuvo como un poco más, digamos, informal. Es un tipo de relación más normal de si vas a algún lugar por unos días y en ese país conoces a alguien, estás con ella y chavo pescado, tú te vas para tu país y ahí queda. Entonces, me parece que eso fue lo que quisieron poner y incluso eso pienso que hace que sea hasta menos doloroso el final, incluso, ¿no? El resultado. Y es muy increíble, como mencioné, por las edades que tenían, digamos, los personajes en la trama. Fue un grubeo, como lo decimos aquí en Panamá. Exacto. O en México le dirán el acostón o en inglés a one night stand, ¿sí? Pero eso fue, o sea, simplemente había una atracción y se tenían ganas, pues bueno, y eso fue. Y era por unos días, ¿no? Y era por unos días. Sí. El cuarto punto, Joe, entonces el concepto de ser un extraño en tierras extranjeras, especialmente como hombre lobo. La película explora hábilmente el concepto de alienación y desorientación, tanto como un extranjero en una tierra extraña, como un monstruo literal. La transformación de David en hombre lobo sirve como metáfora de su alienación de la sociedad. Se convierte en un marginado, temido y perseguido por la gente que lo rodea. La película utiliza a Londres como telón de fondo, enfatizando la sensación de estar en un lugar desconocido, lo que le suma a la sensación general de dislocación y temor. Este tema de aislamiento y alteridad está entretejido a lo largo de la narrativa, creando una sensación de empatía por el protagonista, incluso cuando se vuelve cada vez más peligroso. ¿Qué te pareció este punto también, Joe? Estuvo muy bien manejado, ¿no? Sí, sí, la verdad que la película hizo un gran trabajo en ese aspecto. Y sí, pues, o sea, la persona que no está en su casa pasa por todos estos problemas. Creo que también me recuerda un poquito el tema de cuando hicimos la profecía. Alguien que estaba en otro país, que digamos que no tenía, que un gran círculo no tenía a quién recurrir, pues todo lo que tuvo que pasar, digamos, prácticamente solo o solamente, digamos, con Alex, pues entonces eso en la película, pues, hace que el personaje en verdad no esté cómodo. Por ejemplo, cuando el día que se fue Alex a trabajar ya se quedó como todo el día, el día que se iba a transformar estaba todo el día en la casa, no podía ir a ningún lado. O sea, eso, pues, me parece que en la película lo hizo bastante bien, pues, para crear ese, digamos, como ese ambiente con ese personaje, ¿no? Ok, ok. Sí, yo estoy de acuerdo. Totalmente lo manejaron muy, muy bien realmente. Especialmente la escena donde ellos ingresan, digamos, al pop, al Cordero de Goyado. Obviamente se veíamos, pues, que no eran locales. Quizás un poquito más se siente en los países, digamos, pues, no anglosajones, porque ellos supuestamente eran judíos americanos. Sí, aunque realmente, digamos, pues, no en nuestros países, en Latinoamérica eso no es tan notorio. Pero bueno, Joe, para finalizar, entonces, pues, ¿qué opinas del legado de esta película en el género de terror en los años 80? O sea, piensas, digamos, porque lo gráfico de algunas escenas pudo haber afectado su popularidad, y no sé si tienes algún ejemplo de alguna otra película, vamos, pues, que hubiera creado una influencia como la que tuvo esta en varios subgéneros simultáneamente. Bueno, o sea, en cuanto al legado de esta película, pues, digamos que lo mencionamos en una de las grandes películas de terror de los 80, que si bien no tuvo un gran éxito en taquilla, pues, digamos, la prueba del tiempo, a veces hablamos bastante de eso, de películas que de repente son premiadas y todo este tema, después del tiempo es olvidado, esto es una película que se mantiene, yo he visto a varias gente, digamos, que reaccionan a esta película, y todos les fascinan, les gustan mucho los efectos prácticos, todo ese tema. Así que pienso que es una película, digamos, que se mantiene vigente y que, pues, es una película icónica de terror de los 80 y seguirá siendo. No pienso que lo gráfico, o sea, no sabría decirte qué en particular fue lo que hizo que no tuviera tanto éxito en la taquilla. Puede ser el tema del terror, pues, yo vi algunas cosas que estuve leyendo como que gente cuando vio que era John Landis pensaba que era más estilo comedión, tipo, pues, Animal House y eso, pues, incluso un par de gente hasta se salió del cine, del susto. No sé si tuvo un mal boca en boca en el momento, pero, pues, por lo menos el tiempo se ha encargado, pues, de poner a la película en el sitio al que se merece. Y, digamos, otro ejemplo de películas, digamos, que por el aspecto técnico haya, pues, tenido, digamos, una gran influencia. Yo diría que una que hicimos hace poco, ¿no? O sea, esta película fue mucha influencia con el tema de los aspectos prácticos y el maquillaje, pero qué tal con esta que hicimos hace poco, Jurassic Park, con el tema que hablábamos de él, ¿no? De lo innovador que fue el tema del CGI, y no solo el CGI, porque era CGI en específico de movimientos animales. O sea, eso fue bastante revolucionario y muy usado en los años subsiguientes, incluso hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ese pudiera ser un ejemplo. Ok. Me quitaste el ejemplo que yo traía, pero sí puedo mencionar una que, obviamente, fue influenciada por esta, y fue Fright Night, que también hicimos un episodio aquí en Las Repetibles, y obviamente se siente, digamos, en cuanto al tono de la película, que fue influenciada por esta. Entonces, Un Hombre Lobo Americano en Londres, al sobresalir en estos cuatro aspectos distintos, se convirtió en una película destacada en el género de terror que continúa cautivando al público con su combinación única de horror, humor y profundidad emocional. El film demostró ser un fenómeno cultural pop increíblemente exitoso, altamente innovador y elegante, que logró algo que ninguna otra película había hecho en relación con la forma en que presentó la historia y fusionó cuatro conceptos de forma innovadora y fascinante. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.